Tres entretenidas películas dieron vida a una nueva versión del segundo festival de cine de comedias que se realizó en la explanada cubierta del Parque Santa Rosa de Apoquindo. En este ciclo, ideal para despedir al verano, se exhibieron las cintas Amores, todo lo que necesitas de Dinamarca, Mi gran noche de España, Asado entre amigos de Francia. Me gusta mucho, por eso que vengo siempre, esta es la segunda vez ya. Excelente, un día sábado, está bien. Es súper bueno, aprovecharon bien en la noche, no tan tarde, en un espacio al aire libre, compartir un poco aquí en comunidad, aprovechando pasar un buen rato con una comedia. Este ciclo nació a raíz del gran éxito del Festival de Cine Las Condes, que se realiza en enero en el Parque Araucano.